Y bueno, como parte de las actividades como usted conoce durante esta Semana Santa, las procesiones, pues como patrimonio intangible, como patrimonio de nuestra Guatemala, pues y que a nivel internacional son muy célebres, pues en estos momentos, ya en una media hora aproximadamente, estará la salida de la procesión de Jesús de las Tres Potencias, esto en Iglesia, la parroquia en la zona 6, y es Carla Mejía quien nos traslada la información. Ya está a punto de salir entonces esta procesión y usted debe conocer los detalles. Carlita, buena tarde. Así es, muy buena tarde. Como todos los lunes, santo la parroquia ubicada en la zona 6 de la ciudad capital ya está preparándose para iniciar con esta procesión de Jesús de las Tres Potencias. Nosotros nos acercamos justamente a este templo para ver cómo están los últimos preparativos. Vemos acá, pues ya que los jóvenes están ingresando con todos los instrumentos que acompañarán a la banda para esta procesión que recorre diferentes lugares del centro histórico. Ustedes pueden observar acá cómo todos los jóvenes de este templo, pues están realizando los preparativos. Muchos ya ingresan los instrumentos y además se hacen las últimas reparaciones de el anda para que se haga este acontecimiento que, como bien les repito, son todos los lunes. Nosotros ingresamos justamente al templo para ver qué es lo que están haciendo y vamos a tratar de preguntarles a algunas de las personas que se encuentran acá, porque recordemos de que ellos permanecen un poco ocupados, pero vamos a tratar de preguntarles qué hacen. Caballero, buena tarde. Cuéntenme, ¿qué son los últimos preparativos que hacen ustedes ahorita? Ya estamos casi en la salida de Jesús Nazareno, ¿verdad? Ya son los últimos preparativos para que salga Jesús Nazareno de las tres potencias, ¿verdad? Durante la mañana, ¿qué es lo último que ya colocan a la banda? Estamos ya, lo último son lo que es el piso, ¿verdad? Que estamos cubriendo para que no se mire lo que es la madera, ¿verdad? Entonces, se coloca según el material, en este caso, ¿verdad? El color, se coloca una cortina del color del que es el adorno, ¿verdad? Entonces, en base a eso es que se hace el colocado del piso, ¿verdad? Muchísimas gracias, caballero. Vieron ustedes, ya es el colocado del piso lo único que hace falta en este lugar para que ya empiecen a salir. Ustedes pueden ver a otros jóvenes que van ingresando ya con sus instrumentos. Buena tarde, ¿ustedes ya están listos para estar en la banda? ¿Qué es lo que hace falta ya para poder ya salir? Lo que haría falta solo fuera el permiso del parque, para que se iniciaría el cortejo profesional. ¿Dónde estarán ustedes ubicados en el centro histórico? ¿Qué avenidas y calles? Primero, se tomará lo que es el barrio de zona 6, después se estralgará para la zona 1 de la capital. ¿Cuánto tiempo lleva usted participando en esto? Ya varios años. ¿Valos años? Sí. ¿Siempre, todos los lunes santos? Sí, siempre. Ya es devoción. Ya es devoción. Bueno, como ustedes pueden escuchar, devoción de los feligreses que cada año, y específicamente los lunes santos, pues recorren las diferentes calles del centro histórico, acompañados de todas las personas que van en la banda, además de los famosos cucuruchos y otras mujeres que ustedes pueden ver, pues están vestidas de negro. Vamos a tratar de preguntarle a una de ellas. ¿Ya están listas ya para salir? Sí, ya en unos minutos vamos a iniciar ya el cortejo procesional, y pues invitamos a todos allá en casa que se nos una, en las calles, pues ahí es un recurrido muy largo, ¿verdad? Porque estamos ingresando hasta medianoche, a la una de la mañana, y simple y sencillamente creo que todos vamos con ese gozo, que es el primer cortejo procesional que salen ya nuestras imágenes consagradas. ¿Cuánto tiempo fueron los preparativos? Bueno, realmente estuvimos, Jesús se fue de casa hace un año, un año exacto se fue, luego fue la entrega en el IDAE, posterior a eso fue la procesión de retorno, y tuvimos un triduo de preparación acá en la parroquia, con actividades también religiosas y culturales. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, estamos a poco tiempo de que salga este cortejo procesional, y todos los guatemaltecos están invitados al Centro Histórico para que participen en este Lunes Santo ya en Semana Santa. Continuamos con ustedes, buena tarde.